Hola, gracias una vez más por la bendición, el privilegio, el honor de permitirme entrar a tu hogar a través de estas ondas etéreas televisivas de Tiva TV. En este tu programa, hablemos de tu dolor. Esta noche, en continuación al tema que estábamos cubriendo la semana pasada sobre las lumbales, los dolores, los diferentes dolores del área lumbar y en el área de las caderas, tenemos el testimonio impresionante de una pequeña jovencita que le voy a preguntar a ella la edad porque cuando yo se lo diga, si usted está parado, mejor es que se siente porque se va a caer de espalda cuando conozca la edad de esta jovencita. Que llegó a la oficina con un severo dolor de espalda. Ella vino con su hijo, su nombre es María, buenas noches María, buenas noches Edel. María llegó a la oficina con una condición de un severo dolor de espalda que irradiaba desde la región lumbar hasta la pierna. Pero vamos que María nos explique cómo esto ocurrió, qué fue lo que pasó. María, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, pues el dolor me empezó, lo sentí. Cuando fui a coger un tigre hasta con una planta y ponerla en otro sitio, ahí fue el aire, sentí el dolor bien punzante, bien fuerte. Como si tú hubieses enterrado alguna aguja o algo así. Peor que una aguja. O sea que sentiste algo sumamente doloroso y ardiente o un dolor que quemaba o un dolor punzante, ¿qué fue lo que sentiste? Un dolor bien punzante, bien punzante. ¿En dónde, en qué área? Este me reflejo primero en la cadera. Ok. Después me estuve corriendo por toda la pierna y hasta los dedos del pie me dolían. O sea que salió de la espalda la cadera y luego entonces fue bajando hasta la punta de los dedos. Exacto. Y ¿cuánto duró eso? Eso duró todo el tiempo. Yo no se me quitaba el dolor. Si me sentaba era a grito. Cuando me iba a poner de bien, peor todavía. ¿No te podías parar? No me podías parar. Él me ayudaba a parar. Para acostarme era otro problema. Para vestirme tenía que pedir ayuda. ¿Y cómo eso fue, eso te ocurrió un día y te llevaron hasta la emergencia inmediatamente o qué hicieron? No. Yo llamé al internista y me dijo que usara remedio casero, me dijo, en lo que me daba la cita. Pero no llegué a ir a la cita. Fui donde el quiropráctico me ayudó un poquito en el sentido de que el dolor no era tan pulsante, pero el dolor estaba ahí. O sea, el quiropráctico te manipuló, te ajustó, pero la intensidad del dolor bajó, pero no se fue. Y seguía desde la cadera hasta los pies. No cedía. No cedía. Ok. Entonces hice remedio casero, pero pidiéndole siempre al señor que me iluminara a dónde yo podía ir. De momento me recuerdo de usted, doctor Foncho. Le digo a él, mira, yo quiero ir a un doctor, doctor Foncho. Como ya yo había ido anteriormente, unos años antes, él me complació, seguimos buscando la dirección porque se nos había mudado, pero gracias al señor conseguimos. Pedimos cita y rápido, después de la evaluación, empecé el tratamiento, las terapias. En la primera sentí un poquito de alivio, en la segunda un poco mejor. Él lo notó, mi hijo lo notó, que ya me podía sentar sin tanto, ay, sin tanto grito. Y le dije, sí, he mejorado mucho. En la tercera, que usted puso de su parte, como yo digo, pidiéndole al señor, salí de allí sin dolor. Todo sin dolor. Esa terapia fue. Edel, cuéntame, ¿cómo tú te sentiste a ver a tu mamá de esa condición? Porque los familiares, cuando ve a una mamá tan joven, porque, amados radio oyentes, yo quiero que ustedes sepan que esta jovencita, si me le das un close up a María, acércala más la cara a María. María, acércala bien. Yo le voy a pedir a María que diga, ¿cuántos años usted tiene? 92 para 93 ya en abril. O sea, usted tiene 92 años y ahora en abril cumple 93. Pues, cuando uno ve algo así, uno pues primero como que tiene que estar... Dice, wow, ¿pero qué hace para estar tan joven? Porque usted no parece jamás en la vida que tenga 93 años. Mi suegra, que Dios me la bendiga siempre, es una mujer maravillosa. O sea, ella tiene 94 años y no lo parece. O sea, ella, a veces que cuando vamos con ella al shopping center, ella anda en alta velocidad y las hijas le dicen, pero mami, cueló con calma. Porque, o sea, tiene una energía y su rostro, como el de María, es un rostro tan sutil, tan maravilloso. Y entonces, en ese momento, tú, al ver a tu mamá en esta condición, ¿cómo tú te sentías? Porque los familiares se afectan. No, de hecho, nos afectamos por las dos razones. Primero, pues, tienes a tu mamá lesionada, incapacitada. Porque estas lesiones te cambian, en ese segundo que ocurrió esa lesión, te cambian la vida. Porque de una persona que está, es bien independiente, y nos enseñó a nosotros a ser bien independiente, ella hace todo. Ahora, con la lesión, no puedes ni sentarte, ni ponerte de pie. Acostarte en la cama es un proyecto de dolor, de cómo tú vas a ir posicionando el cuerpo para llegar a poderte acostar. Y entonces, ya estás pensando, y cuando yo tenga que ponerme de pie de esta cama, es otro momento de dolor, de trabajo. Y entonces, pues, tuve que empezar a asumir todo lo que son las tareas básicas que ella hace, porque no las podía hacer. Y, desde el momento en que comenzó el dolor, este, al único médico que llamaron fue a tu internista. Y luego fueron al quiropráctico. ¿Qué tiempo pasó, desde que empezó el dolor, a que ustedes llegaron a la oficina? Bueno, realmente, lo más pronto era ser atendida por un quiropráctico. Y me parece que ya en dos días estábamos allí. Le hicieron su manipulación, ella sintió cierta mejoría. Y luego de eso, fuimos a dos citas más, pero la quiropráctico le dice, por mi parte, yo entiendo que tiene que haber algo más, porque ya yo hice unas manipulaciones y no veo, tiene que haber algo más. Y ahí, pues, viene una orden para una placa. Entonces, en la placa, cuando la llevamos, ella se da cuenta de que hay nervios que están comprometidos, o sea, que aunque el ajuste ayuda, pero se necesita otro tipo de terapia. Entonces, pues, te hablan de que debes entonces quizás considerar un cirujano, que te evalúe. Y en ese momento, pues, tú piensas, cirujano, 92 para 93 años, ¿tiene que haber alguna alternativa que sea efectiva, pero a la misma vez no de esa clase, de hablar de cirugías o de operaciones? Vamos a detenernos en un momentito, porque tenemos, vamos a una pausa, porque está bien interesante lo que estás diciendo. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.